Y mire, el pronóstico de esta semana es que va a haber lluvia, pero también va a continuar el calor. Por cierto, hoy amaneció un nublado muy extraño, eh. Estaba muy nublado, muy temprano, y muy probablemente en otros lugares de aquí de la zona haya habido más neblina. Tome precaución, si sale a carretera, pavimento mojado, también no exceda los límites de velocidad. La Comisión Estatal del Agua dio a conocer que en el periodo del 31 de julio al 3 de agosto, se prevé la continuidad de humedad y probabilidad de tormentas. Para el estado de Morelos, se estima tiempo variable con cielo medio nublado a nublado a partir de la tarde, sin descartar chubascos ligeros aislados a partir de lunes, a partir de ayer, con mayor potencial este martes. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 38 grados centígrados, sin descartar registros mayores en localidades del sur. Órale, órale, y a nosotros, ¿por qué? ¿Qué les hicimos? Bueno, 38% aquí en la región y más, 38 y más, puede llegar a los 39, puede llegar a los 40 años, a los 40 grados, perdón, grados centígrados. Sigamos manteniendo precaución, impermeable, paraguas, botas para el agua, tener precaución al conducir, los alimentos, revisarlos antes de comerlos, que no estén contaminados, pasados. Hay mucha mosca ahorita también, es su temporada. Cuide los alimentos de las moscas y cuídese usted también en esta temporada de lluvia. Gracias.